¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están en el día de hoy? Les mando un besito muy grande y un abrazo bien apretadito a cada uno de ustedes. Hoy día en Ciencias vamos a seguir con la unidad que dice Conozco y cuido mi cuerpo. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto cuáles eran los órganos de los sentidos? Es decir, sentidos como visión, olfato, audición, tacto y gusto. Y habíamos visto que ¿Cuáles eran los órganos que nos daban y nos entregaban esos sentidos? La piel, que nos entrega el sentido del tacto. El oído, que nos entrega el sentido de la audición para poder escuchar. ¡Ah! ¡Ya! El ojo, que nos entrega el sentido de la visión para poder mirar. La lengua, que nos entrega el sentido del gusto para saborear todos los alimentos. Y la nariz, que nos permite oler los ricos y malos aromas y olores. Entonces, habíamos dicho que con los ojos nosotros podemos reconocer el color. Ya sea algunas cosas que tengan color rojo, anaranjado, verde o azul. También podíamos con los ojos ver la forma que tenían algunos objetos. Circular, cuadrado o triangular. También el tamaño, ya sea pequeño o grande. O la ubicación, ya sea arriba, abajo, en la izquierda o en la derecha. Y también podíamos, ahora con el sentido de la audición, podíamos distinguir sonidos. Sonidos de animales, como la vaca, el perro, el gallo. Si te tapas los oídos, podríamos identificar el sonido de un gallo. Quizás no. Bueno, yo les voy, les envío ahora una entretenida diapositiva que les va a dar cinco sonidos que ustedes pueden, van a, el juego es poder identificarlos. Para ver si pueden identificar qué sonido están escuchando. Para que lo vean ahí en todas las guías de ciencias que les voy a juntar. Ya, para que jueguen ahí con la familia a ver. ¿Quién adivina qué sonido es este que estamos escuchando? Bueno, con la nariz, con la nariz podemos distinguir olores o aromas, ricos aromas o malos olores. Con la lengua, podíamos saber si el alimento era dulce, era salado, ácido o amargo. Y con la piel, podíamos saber si algo era suave, caliente, frío o áspero. Dicho eso, vamos ahora, ya dicho eso, ahora estamos acá en este lugar. Vamos a hacer la página 20 del libro. En donde es, tal como dice acá, un taller de habilidades. ¿Cómo yo puedo observar? Vemos acá la imagen. Si observamos esta imagen. Antonia dice, Ufo, tres sentidos para observar una manzana. Ella en su mano tiene una manzana. Pero dice que usó tres sentidos para observar esta manzana. ¿Ya? A ver. Si nosotros vemos ahí. Yo ahora tengo acá en mi mano tres frutas. Una mandarina, un kiwi y una freijoa. Que encontré el otro día en la fe y me encantan estas frutas porque huelen muy ricos. Ya, estas tres frutas. Ustedes si tienen manzana ahí en su casa o otro tipo de fruta, un plátano, una naranja, un duraznito, frutilla, la fruta que sea, podemos también hacerlo en casa. Yo lo tengo en mi mano. ¿Qué sentidos estoy usando y utilizando para poder observar esta fruta? ¿Sólo el sentido de la visión que me permite el órgano del ojo? ¿O otra cosa más? También el sentido del tacto, que me lo entrega mi piel, ¿cierto? Otra forma también de poder observar y poder comprender cómo es esta fruta es, utilizando quizás el sentido del olfato para saber si tiene aroma. ¿Ya? La piel me permite saber si es áspero o es suave. Por ejemplo, yo acá estoy tocando este kiwi y es áspero. Es áspero. La freijoa que tengo acá, que es un fruto verde, también no es tan áspero como el kiwi, es un poco más suave. La mandarina, la mandarina es también un poquito más suave, más, mucho más que el kiwi. Lo puedo identificar, todo esto puedo identificarlo además de observarlo, utilizando el sentido del tacto, que me lo entrega la piel. Ahora, veamos con el sentido del olfato, si estas frutas tienen aroma. ¿El kiwi no tiene tanto? No. A ver, la freijoa. Tiene un aroma muy intenso, exquisito. Pero, la mandarina quizás tiene un poquitito más que el kiwi, porque al kiwi no le noto nada, no le siento aroma. Quizás es porque falta un poquito de maduración. La fruta, por lo general, cuando madura, espele y tira un rico aroma que eso indica el que podemos comerlo. Por ejemplo, la piña. La piña, cuando uno la huele, muchas veces eso también indica que estalla madura para poder consumirla. ¿Ya? ¿Qué otra forma podemos utilizar para medir esto? Por ejemplo, la piel. Dijimos que nos decía si era áspero o era liso la textura. ¿Puedo yo identificar con la piel si esto está frío o caliente? Claro que sí. Yo toco la freijoa, está fría. La fruta, kiwi, está frío. La mandarina, también está frío. ¿Ya? ¿De qué otra forma, entonces, podemos ver, identificar estas frutas con otros sentidos, además de la visión? Podemos ver, por ejemplo, con la piel nuevamente, si esto es duro, si es duro o es blando. Acá, la freijoa es dura, el kiwi también está duro. En cambio, esta mandarina está un poquitito más blanda. Claro, está más blanda. Este ejemplo, ustedes pueden hacerlo con distintas frutas en sus casas para que puedan ver justamente que yo con el sentido de la visión puedo ver claramente, puedo ver lo que se presenta frente a mí, pero también puedo utilizar otros sentidos para yo poder ir observando mucho más allá. Yo, por ejemplo, observé la imagen, también utilicé el sentido del olfato con mi nariz para poder oler el aroma o el olor que tenía y lo toqué con mi piel, con mis manos para ver qué textura tiene, qué temperatura, si está caliente o está frío y ahí utilicé otros sentidos, además de la visión. Esto ustedes lo pueden realizar en casa. Ahora, ahora, vamos a la siguiente página. Dice aquí, ven, miren, Antonia utilizó el olfato, el tacto y la audición. ¿Cómo se les ocurre que Antonia pueda haber utilizado la audición con la fruta? Quizás meciéndola, moviéndola un poquito. A ver, yo muevo el kiwi, no emite sonido. Moveré la feijoa, tampoco emite sonido. Y la mandarina, tampoco emite ningún sonido. Eso también es otra forma de poder medir esta fruta. Entonces, miren acá, paso uno. Antonia, mmm, olió su fruta. Paso dos. Antonia utilizó el tacto para ver si era áspera, si era suave, si estaba caliente, si estaba fría. Paso tres. Antonia la movió, tal como lo acabamos de hacer, para ver si emitía algún sonido. Utilizo entonces la nariz, la piel y el oído, en donde Antonia descubrió que la manzana tiene olor agradable, es suave y no emite sonido. No tiene sonido, tal como estas frutas que yo les mostré acá. Tampoco emiten sonido. Ahora lo explico. Observe y describe la manzana usando los sentidos del gusto y la visión. Mmm, ahora nos dan permiso para... Yo voy a probar mi freijoba o mi mandarina o el kiwi o las tres para ahí identificar y desarrollar también con otro sentido del gusto, el sentido del gusto para ver estas frutas que tan ricas saben. Como nosotros tenemos sentidos, es súper importante niños que nosotros también los cuidemos, cuidemos nuestros órganos de los sentidos. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Y qué cosas podemos evitar? Es decir, no hacer para que cuidemos nuestros órganos de los sentidos. Vamos a ver. Dedito arriba significa que tenemos que hacerlo. Cuidas y proteges tus sentidos cuando conversas con tu familia si sientes alguna molestia. Ejemplo, si sienten alguna molestia estomacal, de dolor de cabecita o alguna molestia corporal o también del corazoncito con pena, es importante que digan esa molestia a la familia porque es una forma de cuidar nuestro cuerpo humano. Acá este niño, ¿lees en lugares con buena iluminación? Claro, estamos cuidando el ojo que nos entrega el sentido de la vista porque leemos en lugares que no, o sea, que tienen luz, que no es tan oscuro, sino que tienen una luz para poder leer mejor y no forzar la vista al tratar de ver qué dice ahí porque tengo poca luz. Esta niña, hacias tu nariz de manera suave, es decir, cuando estoy resfriado o cuando tengo un poquitito de congestión, me sueno suavemente, no fuerte, sino que suavemente para proteger lo que es la nariz. Este niño de acá, bañas tu cuerpo todos los días para mantener tu piel limpia. La piel también hay que asearla. ¿Se acuerdan del video que vimos de la niña? Cuando estábamos en clase de la niña que no se bañaba cada vez que jugaba a la pelota, es importante el asearse porque así protegemos nuestra piel. El bañarse diariamente, el lavarse su pelito, no todos los días, no es necesario, pero sí el bañarse, el perfumarse, echarse cremita, me encanta, es importante para cuidar el órgano de la piel. Dedito arriba, todas esas cosas. Ahora, dedito abajo, es decir, que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, hay que evitarlo porque con eso no ayudamos a proteger nuestros órganos de los sentidos. ¿Dañas o afectas tus sentidos cuando? A ver, ¿cuándo dañamos o afectamos nuestros sentidos? Cuando tocas tus ojos con las manos sucias, claro que sí, imagínense, me toqué todo, anduve por la tierra o fui a la calle, jugué y luego de eso con mis manos todas sucias me toco y me refriego los ojos. Eso no hay que hacerlo porque puede entrar una infección en nuestros queridos ojos que nos entregan el sentido de la visión. Acá este niño, mires el televisor muy de cerca o aquí yo estoy muy de cerca mirando el computador. Eso tampoco es bueno porque afecta lo que es la vista, lo que son nuestros ojos. Introduces objetos o tus dedos en tu nariz y tus oídos. No introducirse los deditos en la nariz, no burgueteárselos porque nuestros dedos son más grandes que los orificios de la nariz. Tampoco en nuestros oídos porque lo mismo, nuestros oídos son pequeñitos y es muy peligroso, pueden quedarse cosas atrapadas que después ahí tendríamos que ir al hospital porque es muy grave hacer ese tipo de cosas así que no hacerlo para cuidar nuestra nariz y nuestros oídos. Luego, consumes alimentos muy calientes por eso hay que soplar cuando el alimento que vamos a consumir está muy caliente porque eso tampoco hace bien ya que ¿qué es la que se afecta? ¿la que se ve afectada? Nuestra lengua que nos entrega el sentido del gusto el órgano de la lengua hay que cuidarlo evitando comer cosas muy calientes como dice ahí no hacer eso para que justamente cuidemos nuestros queridísimos órganos y aquí dice recuerda tus sentidos son muy importantes porque te permiten saber lo que ocurre a tu alrededor claro, yo permito saber todas las cosas que ocurren a mi alrededor gracias a mis sentidos maravillosos que tengo que cuidar mis ojos mi piel mi nariz mi lengua y mis oídos cuidarlos para ello debes cuidarlos y protegerlos siempre claro que sí estoy muy de acuerdo con eso vamos a ver una página del libro luego aquí en esta página del libro la piel ¿de qué manera también podemos cuidarla? ¿cómo cuidamos los órganos de los sentidos? observa ejemplo acá la niña ¿cómo está cuidando su piel? imaginémonos que es verano porque ya se está echando bloqueador y no solamente en verano sino que también en invierno o en otoño podemos usar bloqueador para cuidar nuestra piel cuidando la piel acá este caballero que está trabajando ¿qué está haciendo? está taladrando y está cuidándose ¿por qué? se está cuidando los ojos porque al taladrar una pared pueden aparecer pequeñas partículas que se pueden introducir en los ojos y pueden dañarlo sus oídos porque el taladro emite un sonido muy muy fuerte y molestoso entonces él se protege y sus manos ¿por qué sus manos? porque así con eso no se daña de posibles cortes que pueda hacerse puede hacer ese trabajo ven que muchas cosas de esto podemos utilizar para cuidar nuestros órganos de los sentidos que es muy importante vamos a hacerla aquí cualquier consulta me comunica les mando un besito grande que están